...puesto nombre de película, Metrópolis. En el bajo tenemos a José, en la batería Pedro, Fran en los teclados y a la batuta del maestro William Gibbs. Buenas noches chicos, bienvenidos. Son unos músicos excelentes, pero para que ustedes lo comprueben por sí mismos vamos a hacerles así un test, aquí te pillo, aquí te mato, a ver qué pasa. ¿Cómo andáis de clásicos? A ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Me van a perdonar ustedes, pero yo no puedo presentar un programa de cine, tener a esta banda maravillosa y a este William aquí a mi lado y no decir aquella famosa frase que decía Tócala otra vez. Mezclar el cine con la música. Maestro William, sorpréndanos. ¡Gracias! 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 Y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!